Mi corazón Cuando se marean dolores Cuando se quema el amor Cuando se paga su bella Cuando se quema el amor Cuando se quema el amor Cuando se mueva su bella Cuando se quema el amor Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esa rumba es la gintana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esa rumba es la gintana Que yo siempre cantaré